¿Qué es el encuentro de mujeres? Se trata en realidad de un encuentro de mujeres que coincidimos con distintas temáticas que nos empezamos a conocer y empezamos a coincidir en muchas cosas a pesar de que veníamos de distintas orientaciones ideológicas o procesos de investigaciones diferentes y bueno, nos pareció interesante en este año de Emanossi, de los 100 años de Ema poder comunicar o contar lo que estamos haciendo ¿Nos cuentan cada una de qué se tratan las investigaciones de las cuales van a exponer el encuentro? Bueno, en nuestro caso yo trabajo con Lidia Barbara y en el 2011 nosotros publicamos un trabajo que tiene que ver con nuestra tesis de licenciatura y específicamente se refiere a Carmen de Patagones el espacio político y un sector social como va a manejar la situación pública en este momento y lo político especialmente eso es lo que vamos a hablar Bueno, en tu caso, ¿qué tal? Hola, en mi caso tomo el contacto lingüístico afrohispánico en la comarca el contacto de lenguas africanas con el español en la zona de Carmen de Patagones y Vierna Bueno, un tema poco explorado, ¿no? Sí, sí, en la Argentina y es poco explorado o sea, en el resto, en el Caribe o en el resto de América, sí Bien, es más, creo que muchas o muchos podríamos decir que no reconocemos la presencia de la cultura afroamericana en nuestro lenguaje cotidiano ¿Estamos equivocadas? No, para nada o sea, hay muchas palabras que usamos que son la palabra quilombo, ya es africana y además hay otras palabras que circulan en el ámbito familiar pero que no han pasado a la lengua común Bueno, a mí me toca hacer como una especie de introducción ¿no? mujeres investigadoras y tiene un poco que ver con que por ahí compartimos que ser mujer o ser varón en el campo de la ciencia como en ningún campo, no es lo mismo Entonces, nosotros nos identificamos con algunas críticas que hace el feminismo a la ciencia tradicional y para hacer esa crítica usamos o sea, nos apropiamos de una metáfora que es de una filósofa mexicana de el peine para piojos decimos que vamos a pasarle el peine fino a la ciencia tradicional para sacarle algunos piojos que tienen que ver con el racismo, con el sexismo, con el clasismo toda una serie de desigualdades que el feminismo critica digamos, a este modo tradicional de hacer ciencia así que lo mío iría en principio por ahí Y en mi caso, en nuestro caso, con Mariela vamos a abordar los márgenes de la cultura y de la identidad desde un espacio que se entiende como rural En nuestra historia, la fundación por decirlo, de Cubanea, Sanjón de Hoyuela y toda esa zona que rodea San Javier esconde un complejo cultural muy grande detrás del potrero cerrado que nosotros vamos a tratar de abordar y acercarles en la figura de una pareja en particular que fueron Manuel Linares y Ana Pasos Así que de esa manera abordamos también el principio de la campaña del desierto como una forma de pensar el margen de esta frontera territorial, cultural y ideológica como dijo recién Sonia que es parte fundante de nuestra comarca ¡Suscríbete al canal!